Entonces, nuestra idea es ver qué podemos recrear en este tiempo para que los niños, los jóvenes, las abuelitas puedan volver a hacer arte con implementos más naturales. Sí, así que para revivir esta arte para que los niños, los granos y los padres puedan usar estos elementos naturales de la época. No solo como por moda o vanidad, sino porque sabemos que esa coherencia también impregna el arte. No solo para la fiesta, sino para ser en la coincidencia, según los elementos naturales. El camino, el medio, la forma en que hacemos el arte también tiene un significado en la obra final. La forma en la que hacemos el arte tiene un significado y el final resulta. Y en este proceso histórico de perder lo propio y retomarlo, hay también poesía. Y en este proceso, el viaje para revivir lo viejo, hay un poema, hay una arte para revivir esos métodos antiguos. Sin que sea como una lucha o una queja, sino un acto feliz de celebrar que podemos hacerlo hoy, así de esa forma. Así que bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Eso es cotidianamente nuestra vida. En este territorio, sembrando, plantando, cuidando el bosque, recuperando las semillas propias, integrando las culturas, los corazones, los corazones. Aquí han venido más de 3,000 personas de 46 países. Y aquí hemos recibido mordantritos. La mayoría de seres humanos están así con la naturaleza. La mayoría de las personas están así, recibiendo y recibiendo y tomando y tomando. Tome y tome y tome y no están dando, no están devolviendo. Eso crea un desbalance. También crea desbalance. Una enfermedad. Entonces aquí, eso es lo que estamos haciendo, una familia unida. La familia unida. El mundo entero, reunido. El mundo unida. Muchos países, muchas culturas. Muchos países, muchas culturas. Dando y recibiendo. Dando y recibiendo. Dando y recibiendo. Y cuando hacemos esto, la energía fluye, ¿no? Por mi derecha va, doy. Por mi mano, mi mano derecha, doy. Dando con el corazón y doy. Se reúne en el corazón y sigue. Por eso es perfecto nuestro cuerpo. Hay una energía para recibir, un lado para dar. Y se va a empezar a potencializar aquí. A multiplicar. Para hacerlo bien, entonces vamos a poner nuestra columna recta. Y a sentir como nuestra energía fluye por el lado derecho. Y a sentir como nuestra energía fluye por el lado derecho. Y como vuelve por la izquierda. Y se va a empezar a multiplicar. Y se va a multiplicar. Y se va a multiplicar. Y se va a multiplicar. Por todas las veces que haya dado vuelta aquí. Por todas las veces que este anillo se ha hecho. Por todas las veces que este anillo se ha hecho. En el mundo, en el universo. Y por todas las veces que se está haciendo en este mismo instante. Y por todas las veces que se va a hacer. En otros tiempos. En otros tiempos. En otros tiempos. Vamos a sentirlo respirando bien profundo. Inhalamos. Inhalamos. Más profundo. Sostenemos. Sonrisa. Soltamos por la boca. Una vez más. Más arriba. Viva. 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 La última. Bien profunda. Last one. Very deep. Sintiendo como este aire llega a cada célula. Sintiendo como este aire llega a cada célula. Sintiendo como este aire está caer. Y se va a caer. Y se va a caer. Muy bien. Y ahora vamos a afrontar nuestras manos. Con los dedos hacia el frente y juntas. Más fuerte, 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 fuerte. ¡Fuertísimo! Con una recta sonrisa al frente. Hacemos un techo. Sentimos como las palmas de nuestras manos irradian una luz bellísima. Y vamos a bañarnos con esa energía. De arriba a abajo, todo el cuerpo. Sin tocar la ropa, sin tocar el cuerpo. Si hay una parte que necesite más amor, más luz, ahí nos quedamos un ratico. Aprovechen, es gratis. Hasta la punta de sus piecitos. Y soltamos, así soltamos. Acordar en nuestro corazón el nombre, la presencia de dos seres amados. Pueden estar aquí o en otro lugar del mundo. Habitando un cuerpo ya... En otra dimensión. O estar por nacer. Nómbrenlos en su corazón. Primer ser amado. Sientanlo. Si han compartido un momento feliz... Recuerden, ese es el lugar, esas condiciones. Tráiganlo aquí ahora. Y hagan que él se nutra, ella se nutra con esta energía. Y hagan que esta persona se nutra lo más de este momento con ti. Que sienta esta unidad. Que sienta esta unidad. El néctar de este maravilloso instante presente. El néctar de este momento presente. Vamos a nombrar el segundo ser amado. Vamos a ver sus ojos. Vamos a sentir el palpitar de su corazón. A sentir el palpitar de su corazón. A fundirnos con ese ser. Vamos a sentir el palpitar de su corazón. Columna recta, sonrisa al frente. Lentamente vamos a abrir los ojos. Y vamos a frotar nuestras manitos. Ahora con los dedos hacia el cielo. Bien juntos, bien firme. Columna recta, sonrisa al frente, la más bella sonrisa. Vamos a traer a nuestro corazón un propósito. Una meta. Una realización. Un proyecto. Algo que queremos hacer en nuestra vida. Algo que queremos hacer en nuestra vida. Lograr. Llegar a ser. Tener. Tener. Ver. Comprender. Comprender. Sanar. Cada una sienta en su corazón. ¿Quién de ustedes se sienta en su corazón? Este propósito. Nombrenlo en positivo o en presente. Nombrenlo en positivo o en presente. Por ejemplo, no vamos a decir, yo quiero tener una casa. Yo quiero curarme de esta malvada enfermedad. En lugar de. Y yo digo, habito un cuerpo hermoso, saludable. Yo soy salud perfecta. Listo. Así cada uno su propósito. Y hacemos un cuenco. Que no se riegue nada de ese genetivo. La sentimos. Sentimos que hay algo ahí, además del aire y las manos. Sentimos que hay algo ahí, además del aire y las manos. Podemos hacer este ensayo, ¿verdad? Y se siente que vuelve ahí. Y se siente que vuelve ahí. Y se siente que vuelve ahí. Más alto. Háyo. Y se siente que vuelve ahí. Y se siente que vuelve ahí. Vamos a ponerla a la altura de nuestro pecho. Y dejar que toda la energía vital de este territorio, Y dejar que la energía natural de este lugar, Sus montañas, Sus ancestros, Y el agua que aquí vive, La recarguen aún más. Es todo lo que nos hace falta para realizar este propósito. Y en tres sorbos, lentamente, Con mucha conciencia aquí ahora, Vamos a beberla. Y en tres veces, Vamos a beber todo el sabor. Sentimos cómo se expande en todo nuestro ser. En nuestro cuerpo físico, En todas nuestras relaciones y emociones, En todas las dimensiones de nuestra mente, Y hasta el corazón de nuestro espíritu. Y ahora nos vamos a dar un abrazo. Y ahora nos vamos a dar un abrazo. El amor propio. Sé lo mismo. Me amo. I love myself. Si quieren un besito. And you can kiss yourselves. Sintiendo ese amor. Feeling just love. De ahí vienen todos los demás amores. From then, all the loves come up. No puedo dar algo que no tengo. I cannot give anything what I don't have. No puedo ver en el mundo. I cannot see in the world. Algo que no he visto en mí. Something that I don't see in myself. Primero. First. Vamos ahora a darnos un abrazo entre todos. Ojalá. Now we can give a hug to each other. Corazón a corazón, sintiendo los latidos. Sintiendo los latidos de ese corazón. No, 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 no. No, no, no.